Licenciada Esther Pelufo, fundadora del Colegio Dardo Rocha de Martínez, destacó el trabajo mancomunado que están haciendo docentes y padres de esa comunidad educativa en el marco de esta pandemia. Hoy quería hablar a los educadores, docentes y padres, porque hoy en día, dadas las circunstancias, los padres también están tomando un rol dentro no sólo de la educación, que hacen valores a la formación, a los hábitos, sino también ayudarles dentro de las tareas que les envían los docentes. Pero acá hay una cosa muy importante, que es la tecnología. Lamentablemente, nosotros en otros tiempos pensábamos que estábamos bien con las tecnologías, con nuestros celulares, como nos comunicábamos, y con la cantidad de computadoras necesaria. Pero hoy nos dimos cuenta que todo lo que nos envían no siempre es posible levantarlo desde un celular, o bien porque los celulares no son inteligentes, o bien porque no están coincidiendo la configuración con los que le envían. Entonces, estos son los tiempos en que tenemos que revisar qué conocimientos tenemos de tecnología. ¿Los docentes estamos capacitados para usar todas las funciones y todas las aplicaciones que tienen los teléfonos inteligentes y también las plataformas? Bueno, creo que es materia importantísima a incluir dentro de la formación, fundamentalmente nosotros en nuestras capacitaciones de educador coach, todo lo que hace a la tecnología, preparándolos, haciéndoles como un tutorial para que docentes y padres, siguiendo lo mismo muy lentamente, paso por paso, con explicaciones claras y sencillas, puedan ir introduciendo esos elementos que le faltan, esas aplicaciones que le faltan para poder recibir el material y ayudar a nuestros niños. Bueno, a ponernos a estudiar. Hasta prontito.